El director general de Turismo, Javier Ramírez, y la Fundación Las Edades del Hombre se han reunido con los agentes del sector turístico de Palencia, el Ayuntamiento de Aguilar de Campó y la Diputación de Palencia para establecer las bases del programa de promoción de la XXIII edición de Las Edades que se celebrará en 2018 en Aguilar de Campó. Javier Ramírez ha insistido en que para impulsar al máximo la repercusión turística y económica de este gran proyecto cultural es necesario que las diferentes instituciones y agentes públicos y privados trabajen de la mano. Vamos a ejercer esa coordinación desde la Junta de Castilla y León y desde la Fundación Edades del Hombre con el fin de optimizar al máximo las distintas iniciativas promocionales que puedan surgir con el fin también de evitar posibles duplicidades con el fin de incentivar también la presencia y la colaboración con los empresarios que este grupo de trabajo que constituimos hoy sirva de espacio para coordinar, para escuchar y para aceptar o valorar y estudiar posibles propuestas en relación a lo que es el programa de promoción de Las Edades del Hombre que definimos y ejecutamos desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Un programa en el que esa participación de los empresarios y esas propuestas son fundamentales. El secretario general de la Fundación también ha recalcado que desde sus inicios el éxito de este proyecto es positivo se basa en la implicación de todas las instituciones y ha destacado además la socialización del patrimonio según sus palabras como objetivo de las edades. Don José Belicia que fue el creador de este proyecto era desde el hombre allá en los años en el siglo pasado en el siglo pasado en los años 80, mitad de los 80, decía que las edades es como un pan amasado por muchas manos. Las edades del hombre han logrado acercar el patrimonio a la gente, a la ciudadanía y no solo eso sino además crear sentimientos de respeto, de cariño reconociendo en él una historia común, una cultura común, una fe común. Como en ediciones anteriores la Junta de Castilla y León realizará un plan de promoción de la exposición de Aguilar de Campo dirigido a profesionales del sector y al público final tanto a nivel nacional como internacional. Este programa buscará mejorar el impacto turístico del evento potenciando la generación de negocio y su vertiente turística.